El día de hoy que se está celebrando ahora, antes de la primera no hay jugada y está al frente Garbosa. Tiene un par de cuerpos sobre Salamera que ahora se va afuera, viene Héctor Miguel Díaz aproximándose, un 24 casi el parcial de los 400, un poco apretando, un poco más Héctor Berrío cuando siente ya a Salamera que se le acerca. Está a cuerpo y medio, ahí viene la lucha entre Garbosa que tiene medio cuerpo ya sobre Salamera que ataca afuera. Y lejos en el tercero, guitarra templada, aquí estamos repitiendo, repito, viendo esta carrera que es la octava de hoy, celebrada antes de la primera. Un 47.63 el tiempo para Garbosa que ahora abre ventaja de cuerpo y medio, dos cuerpos sobre la número 2 Salamera y lejos en el tercero, guitarra templada. Aquí en los 200 finales con ventaja de unos dos cuerpos aquí Garbosa exigiendo al máximo el jinete Berrío, también al máximo ahí Salamera que va a llegar segunda. Ganó Garbosa aquí con un cuerpo sobre la número 2 Salamera que le llegó segundo y tercera, va a pasar ahora en el tercero lejos la número 1 guitarra templada. 1.12.96 tiempo final para la número 3 Garbosa que derrota a Salamera a 1200 metros con Héctor Berrío.